¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están amigos? Yo estoy con un sentimiento agridulce porque ya se nos está terminando esta temporada de Podimo. Este es nuestro penúltimo episodio. La estamos pasando muy bien, pero pues nada, nada más nos queda disfrutar lo que queda y esperar que ustedes también lo disfruten. Yo soy Bobby y les presento a mis co-anfitriones, hermanos y amigos, Alejandro, el Vasco Vázquez, Azpilicueta. ¿Cómo estás? Y qué linda playera. Ah, muchas gracias, pero Podimo es audio, Bobby. Pero muchas gracias. Igual tengo una camiseta, una remera, como le decimos nosotros, de Taxi Driver, que está muy linda. Así que muchas gracias. Me la regaló una invitada al podcast. Bueno, les voy a contar cómo estoy yo. Estoy muy contento con esto de Podimo, la verdad. Me encanta la repercusión que está teniendo todos los cuatro episodios que se estrenaron antes que este. La verdad que muy buenas devoluciones de nuestros seguidores y de otra gente que no nos seguía. Así que estoy muy contento. Así que sigan, sigan acá, por favor. Y sigan haciendo unos comentarios en las redes sociales que nos sirve mucho. Y bueno, el tema de hoy lo que me pasa es que cuando yo era oyente de herejes y ustedes trataron otros aspectos de este tema, pero los trataron en un episodio muy, muy bueno de la primera temporada, me quedé como me pasaba con casi todos los episodios que ustedes hacían con muchas ganas de participar. Es lo que le pasa seguramente a muchos oyentes. Les pasa eso. Yo tuve la suerte de pasar a participante. Así que estoy contento de poder tratarlo de otro lado. Sí, sí, sí. De hecho, como que de ahí nació un poco la idea de este episodio, no encontrar una forma de que pudieras participar uno de los episodios que nos contaste que más te gustaron, no? Exactamente. Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Déjame entonces te presento al William Wallace de este corazón valiente llamado Erex el podcast. Híjole, creí que ibas a escoger la otra, güey. No, no, no. Lo hemos visto en falda, lo hemos visto en falda más de una vez. Así que y sin ropa interior. Lo hemos visto también en batallas épicas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Porque que siempre tienen que sacar mis trapitos al sol, güey. Bueno, justamente tus trapitos al sol. Sí. ¿Cómo están? Basura. Muy bien. Emocionado. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. Oigan, pinche este pinches temas de Podimo, eh? Están perros. Sí, están buenos, buenos, buenos. Sí, sí, sí. Justo. Bueno, vamos a platicar de el negocio que se ha creado sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no mi buen corsario. Entonces creo que es lo más adecuado es porque vamos a construir sobre lo que ya se había platicado en nuestro episodio que sacamos en la primera temporada. ¿Por qué no nos das algunos recordatorios de qué sucedió y de qué dice el mito? Más o menos refrescanos la memoria. Muy bien, muy bien. Pues en diciembre de 1531 la Virgen se reveló a Juan Diego, ¿no? 100% real. 100% real, como dice Vallarta. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Bueno, al que le encomendó encontrarse con Fray Juan de Sumárraga para que le pidiera en su nombre la construcción de un templo. El sacerdote, pues ya sabemos que no le creyó y le dijo a Juan Diego que necesitaba una prueba, ¿no? Y unos días después aquel hombre vuelve. Una prueba de amor, le dijo. Una prueba de amor. Una prueba de amor. Oye, pero qué huevos, ¿no? O sea, el güey que le dice a sus feligreses tienes que creer por fe. A Juan Diego le dijo necesito una prueba. O sea, qué huevos. Sí, yo digo que no le creyó por ser moreno. Probablemente. Probablemente. Es como cuando Jesús era moreno. No, no, no. Bueno, tampoco le creyó. De hecho, tampoco le creyeron. Bueno, depende cuál Jesús, güey. Depende cuál Jesús. Es como cuando estamos preparando un tema y le digo a Vasco, yo ya estudié y no me cree. Es algo parecido. Y después se demuestra durante el episodio que yo tenía razón. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Bueno, ahí les va. Y entonces, este, ¿qué me quedé, güey? Ah, sí, que le exige una prueba, ¿no? Y unos días después, pues llega, regresa a Juan Diego y se presenta con su marga y despliega su ayate, ¿no? Ese ayate tamaño Shaquille O'Neal que saca y que caen chingos de rosas. Y entonces, este, obviamente, pues dejando ver la imagen de la divinidad en Full HD que hasta en los ojos se le ve el... Dicen, ¿no? Dicen. Sí, 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 sí. Pues imagínate. Bueno, entonces, después de eso, el milagro, pues ya está consumado y la aparición de la morenita se convirtió en una verdad a toda prueba. La cosa esa está en el, en el templo, ¿no? En la vacina. Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, no, no sé, no ha sido, ¿verdad? Fui hace muchos años. Bueno, no sé si... La primera vez que fui a México. No, no preste mucha atención, la verdad. Ah, no sé si recuerdes, pero... Muy feo el templo, pero no preste mucha atención al resto. Ah, no sé si recuerdes, pero es de donde se supone que está el ayate original. Hay unas bandas mecánicas que son como... Sí, me acuerdo. Ah, entonces te paras para que no, no, los feligreses que la van a ver no se queden demasiado tiempo. Solo te puedes parar en las bandas y si quieres volver a estar frente a ella, te tienes que parar en la banda que sigue y así sucesivamente. Sí, es verdad. Y eso que se gasta si la ven. Se gasta si la ven, pues... Si la ves mucho, se gasta o qué chingados. No, el problema es que hay mucha gente. Teniendo en cuenta que van 20 millones de personas por año, entiendo que hagan que se movilice rápidamente. Si quieren disfrutar del resto de este capítulo, junto con la primera temporada exclusiva y la segunda temporada que estamos por estrenar, entren a nuestro link para recibir la promoción de tres meses por el precio de uno. Los vemos el siguiente viernes de herejes en Podimo.